Se nos volvió a amanecer, hay plebes por todos lados La banda está retumbando y no tenemos pa' cuando La del ceguito rojo y un suspiro que aliviano Me dicen el compañero, no soy alto y no soy bajo La estatura es lo de menos, mi cerebro está adaptado A trabajar el negocio y surtir todo el mercado Soy un hombre productivo, por eso es que he hecho billetes Hay bandas también bajas, pero seguimos de frente Hace una vida mafiosa, dicho acá está presente Traigo las pilas de encuestas y los santos de mi lado San Juditas, Petropeco, la rebelde y no montado Ando en los negocios chuecos, pero derecho a los tratos ¿Cómo olvidar viejos tiempos con mi madre allá en el rango? Me brinqué pa' California, también me pasaron chascos Hoy tanto alivianado, sin olvidar mi pasado Agradezco a mucha gente que la mano a mí me ha dado Sobre todo a mi familia, mis primos y mis hermanos Mis hijos lo más sagrado que la vida a mí me ha dado Ahorita ando festejando, por eso ando amanecido No despido los negocios, pero hoy queda sin respiro Me cayó buena jugada, así que al rato los miro Ahorita ando festejando, por eso ando amanecido Subtitulado por El Comunicare